¿Pregunta algo? ¿Alguna duda tendrá, no? Pues las cosas que no entiendas las tienes que apuntar un papelito a preguntar, si no luego se te olvida que no la entiendes Vamos a ver ¿Dos magnitudes tienen una proporcionalidad directa cuando qué? Cuando su capacidad aumenta de la misma manera Bueno, cuando aumenta una, aumenta otra, o cuando disminuye una, disminuye la otra ¿Y una tiene proporcionalidad inversa cuando qué? Cuando aumenta una, disminuye la otra O viceversa Cuando disminuye una, aumenta la otra Entonces, ¿qué hacemos? Ejemplo de proporcionalidad directa, la entrada al cine Cuanto más entradas, más dinero Cuantas más horas estudie, más notas saca Cuanto más... Cuanto más qué Cuanto más... Cuanto más... Cuanto más tiempo vayan cose, más recorren Más espacio recorrido ¿Y si el cose está parado o qué? Proporcionalidad inversa Cuando es al revés, por ejemplo Más gente limpiando ¿Cuánto menos con menos no hay? Menos tiempo ¿Habéis repartido ya? Venga ¿Cuánto más caudal tenga un grifo en menos tiempo tardan en llenar un... ¿Un qué? Un depósito Cuanto más vacas tenga Menos tiempo te dura la comida ¿Vale? Entonces, hay dos constantes Que tienes que tener en cuenta Ya sea la proporcionalidad directa o inversa ¿Vale? Por ejemplo Si yo voy al cine Y la entrada vale 5 euros Si yo compro una entrada Me cuesta 5 euros Si compro dos entradas 10 euros Tres entradas 15 4 20 25 Entonces, aquí la constante de proporcionalidad ¿Cuál es? La constante de proporcionalidad En la directa Es la que resulta de dividir ¿Vale? 5 entre 1 5 10 entre 2 5 15 entre 3 5 20 entre 4 5 De forma que tú puedes saber Según la cantidad de entradas que compre ¿Cuánto tienes que pagar? ¿Vale? Sin embargo En la relación inversa Por ejemplo Personas Limpiando Horas que tardan Por ejemplo Si 4 personas tardan 8 horas La constante de proporcionalidad Ahora no es la división Ahora es la multiplicación ¿Vale? 32 Entonces Si hay 2 personas Para que te dé 32 Hay que multiplicarlo por 16 Claro Y la mitad de personas Van a tardar doble Si hay 1 persona Va a tardar 32 horas Si hay 8 personas Van a tardar 4 horas Si hay 12 personas No lo sé No me gusta ese número Me gusta el 16 Porque siempre da exacto Y si hay 32 personas Se supone que tardan 1 hora ¿Vale? Entonces Este número Es la constante De proporcionalidad En la mayoría De problemas Que tú vas a tener que hacer ¿Qué es lo que te van a poner? Te van a poner Por ejemplo José Luis Compra ¿Qué compro yo? Película Venga Arroz Me ha gustado el arroz Arroz Si por 3 kilos Paga Unos 60 euros Que me voy a cazar Entonces Me voy a comprar arroz ¿Cuánto paga Por 10 kilos? Entonces esto hay dos maneras De hacerlo Una Por reducción A la unidad ¿Qué es la reducción A la unidad? Calcular cuánto me cuesta Un kilo Y luego multiplicarlo Entonces aquí primero Hay que dividir 1,80 Entre 3 0,6 Entonces cada kilo Me sale Vamos a poner 0,60 60 céntimos ¿Vale? Y luego multiplicarlo 0,60 céntimos Por 10 0,60 Por 10 Son 6 euros Y la otra manera Es hacerlo con fracciones Yo digo Si 3 kilogramos Me cuestan 1,80 Entonces 10 kilogramos Me van a costar X ¿Vale? En las relaciones directas Se ponen uno encima de otro Tal cual Y luego se despeja la X 3X Igual a 10 Por 1,80 10 por 1,80 Es 18 3X Vale 18 Con lo cual 18 entre 3 es 6 ¿Vale? Otra ¿Cómo, cómo, cómo? Ahora, ahora Ahora lo hacemos Vamos a hacer una inversa Por ejemplo Si tengo 5 vacas ¿Cuánto me dura la comida? Me dura 15 días ¿Cuánto me dura Si tengo 10 vacas? Entonces lo primero que tengo que hacer es B Si es directo o inversa Es inversa Porque si tengo más vacas La comida me va a durar menos Entonces Si es inversa También lo puedo hacer por reducción a la unidad ¿Sí, no? ¿Sí? ¿Cómo? Si tengo una vaca La comida me va a durar El producto De 5 por 15 Me va a durar 75 días Mira que en las inversas Es justo lo contrario Primero se multiplica Y luego pasa a ver cuánto le van a durar 10 vacas 75 vacas Digo 75 días Entre 10 vacas 7 con 5 días Claro Si tengo el doble de vaca Me dura la mitad de los días Y también la puedo hacer En forma de fracción ¿Cómo es en forma de fracción? ¿Cómo es? Sería 5 vacas 15 días Entonces Si 5 vacas son 15 días 10 vacas Pero Si es inversa Hay que ponerla al revés ¿Vale? Por eso es una relación De proporciones inversas Aquí pongo las vacas Y aquí los días Entonces me queda 50 partido 15 50 partido 15 Es 7,5 Eso no está bien Aquí hay algo que nos bufa No sé Es que yo Como nunca la hago así Pero hay que saber A ver Acércame la calculadora Guapo No Yo es que nunca la hago así Para Hay que aprender A ver Ustedes que habéis estado Con la proporcionalidad ¿Cómo es cuando es inversa? Que yo no No lo hago por fracciones La X Se pone abajo ¿Ve? Ya estamos Pero Vamos a ver Vale Yo pongo la X arriba ¿Y la X qué es? Yo quiero averiguar Vacas o días Quiero averiguar días X días ¿Y ahora dónde pongo los otros días? ¿Abajo? ¿O aquí? ¿Aquí? Si tengo 5 vacas La comida me dura 10 días Si tengo 10 vacas Pues 5 igual a 10 días Y 10 igual a Voy a poner 5 igual a 10 5 partido Ah 5 partido Igual a 10 partidos De 5 una X De 5 una X Ah vale Y debajo del 5 15 días No duran las otras vacas Tampoco No, no No estoy liando a nadie Estoy liando a ustedes Solo Y los porcentajes Que bueno A lo que sea la hora Vamos a ver Me tiene que dar 5 por 15 Partido 10 5 Vaca 10 vacas 15 días X días Claro Le di la vuelta Que es verdad Hola, buenas tardes Venga Y ahora los porcentajes